Esta obra pertenece a una serie de pinturas, que Miro hizo, entre 1940 y 1950 en Mallorca. Miro da formas simples, y colores brillantes, que constituye un lenguaje visual muy personal, a menudo cargado de sentido simbólico, en este caso, las mujeres, y las aves del título son identificables fácilmente bajo la luna, y las estrellas. Estas imágenes sugieren una relación armoniosa y elemental entre el hombre y la naturaleza, cosa que el artista sentía que era amenazada por la civilización moderna.